Una vez más, la Galería de Arte de la Universidad Autónoma de Chilentalca se llena de colorido y belleza a través de las obras del artista visual Carmen Aldunate, pero esta vez no vino a exponer sola, sino que insertó a sus obras las de su hija María José Romero. De esta mezcla nace la exposición denominada Genéticamente Hablando, que causó impacto en los asistentes a la inauguración. Cuando se inauguró esta galería, la inauguramos con una muestra exclusiva de Carmen Aldunate, de manera que para nosotros es un orgullo tenerla nuevamente con nosotros, pero más orgullo aún tener esta muestra que denominamos Genéticamente Hablando, ya que se trata de una muestra entre Carmen Aldunate y su hija María José. Ambas artistas consagradas, Carmen Aldunate, todos conocemos su trayectoria internacional y nacional. Sin duda, las obras que estarán montadas para deleite del público durante junio de 2015 en Talca, se unen para dar origen al nombre de la muestra a través de la herencia del talento de Carmen Aldunate hacia su hija María José Romero. Genéticamente Hablando, bueno, es porque de madre e hija, encuentro que en los genes va lo que es hacer artista o no ser artista. De la misma forma, su madre Carmen Aldunate dijo estar feliz de exponer nuevamente en una de las mejores galerías de arte del país. Encuentro que es de las salas de arte más bonitas, realmente un orgullo. Cabe destacar que la calidad de las obras de Carmen Aldunate y María José Romero hacen de este montaje uno de los más trascendentes dentro del ciclo programático de la Galería de Arte para este 2015, algo que sin duda fue apreciado por el numeroso público asistente a la inauguración de la exposición Genéticamente Hablando.